Bonita Como aquellos juguetes Que yo tuve en los días Infantiles de ayer Bonita Como el beso robado Como el llanto llorado Por un hondo placer La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad en mi Sabes mi ansiedad Te haces un placer De las penas que tu orgullo forja Para mi Bonita Haz pedazos Tu espejo Para ver Si así dejo De sufrir Toda la vida Te haces La sinceridad De tu espejo fiel Puso De sufrir De sufrir Tu albides De sufrir De sufrir De sufrir De sufrir